Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que abordaremos las diferencias entre Assassin's Creed Origins y la realidad histórica del Antiguo Egipto. En este quinto vídeo no es tanto la realidad histórica como sobre hablar de elementos de decoración del juego y su representación en el mismo. Hay que decir primero de todo que el juego visualmente luce espectacular, ya no solo a nivel gráfico, sino que está plagado de detalles y elementos que lo embellecen y que consiguen que pasear por los templos y las ciudades sea una experiencia realmente gratificante para la vista. Ya nos damos cuenta en Siwa, la primera ciudad del juego, pero es en la siguiente etapa, en la real Tapus Iris Magna de la que hablé en el vídeo anterior, donde comenzamos a darnos cuenta de la magnitud de las ciudades y de los templos, destacando especialmente la decoración de estos últimos, como el que vemos en la imagen, que es el llamado templo de Yammu, que realmente hemos visto en el vídeo anterior, que es el templo de Osiris en Tapus Iris Magna. Sin embargo, a pesar de contar con elementos decorativos y grabados inspirados en algunos elementos reales, es cuando nos acercamos para verlos con detenimiento cuando comienza a chocarnos la distribución y la disposición. No ya tanto el significado de la traducción de los mismos, ya que para ello deberíamos ser capaces de leer jeroglíficos, sino la distribución de las figuras y elementos que parece que eres rellenar cada milímetro a toda costa, aunque sea con una infinita repetición de los mismos elementos, como en el ejemplo gráfico que podéis ver a continuación, donde vemos las mismas figuras constantemente, como por ejemplo aquí, que están tanto mirando hacia un lado como al otro y se repiten cambiando ligeramente el color o la zona donde se encuentran representados. Esta repetición de figuras, como hablamos, incluso variando el color de la piel o la dirección a la que están mirando, cosa que sucede en muchas otras partes, como en esta imagen que os muestro, en la que parece representarse tanto Sekhmet como al rey con la corona del Bajo Egipto, de forma que parece que han cortado la imagen por la mitad y la han desdoblado en la dirección contraria, llegando incluso a unir la mano, como se ve aquí, de los dos reyes, de tal forma que ambos la pierden. Algo un poco absurdo. Son detalles que al verlos de cerca no transmiten la misma sensación que tenemos al entrar en una sala por primera vez y que rompen la armonía visual, así como la coherencia del juego. Está claro que hay que rellenar mucho y, como veis, incluso jeroglíficos en todas las partes del templo. Aquí podemos ver ejemplos de decoración en templos reales, en los que las figuras están mirando en una única dirección, como aquí, o si están enfrentadas es porque se trata de ofrendas a dioses, normalmente el rey ofrendando al dios, como sucede aquí o aquí o en esta parte. Es decir, no encontramos esa disposición que sí que vemos en el videojuego. De hecho, aunque puede parecer que es algo que solo vamos a encontrar en la primera ciudad grande del juego, a lo largo que avancemos en la historia veremos que se repite en varios ejemplos, como es por ejemplo cuando llegamos a Letópolis, donde el templo de Horus, que representan en esta ciudad, tiene exactamente los mismos diseños, con los mismos dibujos, colores, orientaciones. Es decir, es algo que se repite en multitud de ocasiones. Esta extraña simetría parece el elemento común en toda la decoración y, como podéis ver en la siguiente imagen de la sala hipóstila del mismo primer templo de Yammu, en la lejanía no se percibe a simple vista y de una imagen de conjunto fascinante y preciosa, especialmente por el hecho de poder disfrutar de los colores ya perdidos en la casi totalidad de templos actuales. No obstante, es un detalle que quería destacar, pero que no desmerece la representación del juego, que no pretende ofrecer una réplica exacta o coherente de los templos egipcios y sus elementos representativos, sino proporcionar una experiencia visual que, en cierta manera, nos transporte al Antiguo Egipto.